Un hecho tan importante como son los 70 años de nuestro colegio. Digo nuestro colegio porque estuve 41 años en esa casa de estudio, en donde fui partícipe del crecimiento del colegio, de un colegio pequeño en Bilbao 934, donde éramos 200, 300 alumnos, a lo que es ahora un gran colegio, de un gran prestigio. Estoy orgulloso porque han salido muchos profesionales del colegio, alumnos que hoy día ocupan importantes puestos en la empresa privada y en la empresa pública. Son profesionales en la medicina, arquitectos, abogados, empresarios. Y eso habla muy bien de la formación que le llegaron los profesores. Y la verdad que lo que a mí me llena el corazón es el cariño de mis alumnos. Yo donde, modestamente lo puedo decir, donde vayan, me reconocen, me saludan, me abrazan. Y me dice, profesor, qué lindo recuerdo con usted. Y eso para mí es la mayor satisfacción. Y cuando veo que mis alumnos crecen, son buenas personas, de buena formación, quiere decir que sembramos buena tierra. Les deseo que ojalá estos 70 años, estos años, 70 años, sean muy de esperanza, de mejor a pesar de que estamos en una sociedad que ha tenido muchos embates, muchas cosas. Pero estamos en una nueva época, el mundo va cambiando. Pero yo creo que un colegio, para que prevalezca, no debe olvidarse de su historia. Lo mejor de la suerte es que sea una linda fiesta para todos. Nosotros siempre nos autodominamos, nos nominamos en la familia Osorno College. Y ese mensaje, y yo quiero reiterarlo, que no se pierda esa idea de la familia Osorno College. Porque nosotros deberíamos de compartir mucho con los alumnos, entre profesores y todo. Así que yo espero que vuelva a eso, para que la institución cada día sea más grande.